¡Oyanda! 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 Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora alcalde? Eso, se saca el sombrero a ella todavía para lucir. ¿Cómo está? 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 El padre de Nadine de Colca que es en Parinacocha es en Pauca del Zarazar ahora y Oyola es más chico que Morochucos. Y mi padre, mi familia cocinaba también a leña. Y tengo todavía familia allá. ¿Cómo llegado a ser presidente por la educación? Nada más tengo familia que se ha quedado allá y no le dio importancia a la educación y se han quedado ellos y sus hijos, pobres. Pero los que le dieron importancia a la educación han mejorado Porque saber leer y escribir, tener una carrera, saber metal mecánica, saber electricidad, grafitería Saber utilizar el pensamiento para ser maestro, ingeniero, abogado Eso les va a dar a ustedes una herramienta para tener más plata, mucho más plata A mí esa búsqueda de oportunidad de mi familia a través de la educación me permitió hoy día estar aquí Y si yo lo he hecho creo que sus hijos tienen la posibilidad de hacerlo Por lo tanto, ¿cuál es el secreto? La educación Pero para que saben bien educados los chicos Para que estos chicos, algunos de ellos puedan ser presidente regional, presidente del Perú, alcalde Pueda ser gobernador, pueda ser un hombre importante Hay que no solamente educarlo Asegurar que haya comido bien durante su etapa inicial Es como una vaquita, como un torete, ¿no? Ustedes tienen que preocuparse en curarlo y en alimentarlo Si quieren que dé buena leche y haya buen queso En el caso de nuestros hijos, si quieren que su hijo lo saque a ustedes de la pobreza Tenemos que educarlo y preocuparnos de su estómago Que esté bien nutrido, bien sano Eso, ¿en qué momento es la etapa más importante? ¿A los 17 años? ¿A los 18 o los 20? ¿En qué edad es la parte importante? En la primera infancia que es de 0 a 5 años ¿No? Es como en los animalitos, es como en la planta Si no empieza bien, no va a terminar bien Entonces, por eso viene el cuna más Porque queremos preocuparnos en los niños juntos con ustedes Queremos poner el hombro con ustedes Y ayudarlos a cuidar bien a sus hijos Un golpe al hijo Una mala nutrición al hijo le queda adentro Porque el niñito es como una plastelina, es como un barro Todo lo absorbe Y es sentimiento puro Ustedes ven en su sonrisita Es inocente la criatura, es inocente La criatura confía Entonces, ustedes tienen que darle estabilidad emocional Tienen que permitir que ellos jueguen Porque cuando juegan Están desarrollando sus manos, sus pies Su inteligencia Sus ojos Su olfato Su gusto Si no lo desarrollan de niño No aprenden como un pato que no aprende a nadar De chico no va a aprender a nadar de grande O un ave que no aprende a volar de niño De chico no va a aprender a volar de grande Entonces hay que desarrollar Todas las potencialidades que tienen los chicos Y eso se hace dándole amor Dándole cariño Dándole estabilidad emocional Que jueguen Porque es la etapa de jugar Así como ustedes, todos nosotros estamos en la etapa de trabajar Los jóvenes están en la etapa de estudiar Los niños tienen que jugar Es necesario Es importante que entre ellos jueguen Que aprendan las cosas ahí en el juego Es como los cachorritos, los perritos Los gatitos también juegan Arañándose, peleando entre ellos Porque así van aprendiendo la vida Eso es parte de la educación que hay que darles Su comida Su juego Su entretenimiento Y el afecto El cariño que necesita un joven Porque si al niño le damos odio El niño va a salir resentido de grande Si al niño le damos violencia El niño va a salir con más violencia de grande Entonces queremos colaborar con ustedes en este trabajo Para que después estos chicos Entren a educación de calidad Agarren el programa de beca 18 Que es una educación gratis para nuestros hijos Y vengan acá como profesionales Y van a ver cómo cambia todo esto Cómo cambia Porque ellos van a saber Cómo se hace un agua y desagüe Con la mejor calidad Cómo se mejora la electricidad, etc Y van a desarrollar Van a desarrollar nuestra comunidad Nuestro pueblo Yo apuesto a la educación Y creo que todos tenemos que apostar a la educación Una más Es parte de formar los cimientos de esa educación Muchas gracias a todos ustedes Les doy un fuerte abrazo desde acá Como paisano Les doy un fuerte abrazo a todos ustedes Muchas gracias Avanza, avanza despacio Acá va a parar un poquito Con los caballos Les doy un Les doy un fuerte abrazo a todos ustedes Avanza, avanza despacio Avanza, avanza despacio Avanza, avanza despacio Avanza, avanza despacio Gracias. 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 Gracias.